¿Qué onda? Yo soy Matías Fútbol Hoy tenemos la review de una marca y de un guante que realmente muy pocos conocen Que me he impresionado con lo poco que he comprado pero que de verdad parece muchísima calidad Esta es la review del nuevo guante de la marca Keeper Sport Baran 5 de la colección Affected Vamos a empezar Bueno pues a ver, vamos a empezar Este va a ser un buen unboxing porque como ustedes vayan viendo el guante yo lo voy a ir viendo He buscado muchos reviews de este guante en Youtube y no he encontrado nada Solo uno ahí por ahí en francés y otro en alemán Pero nada en, yo decía en mexicano, en español Entonces algo bueno que lo tenemos aquí por primera vez en Youtube en español Esta marca llamada Keeper Sport que me impresionó bastante Y pues vamos a ver que trae este guante Es el guante como ya dije Baran 5 el tope de gama Hay dos de esta colección Con este látex que vendría siendo el negative cut Y el hybrid cut que es el que tenemos, el hybrid cut Que es una combinación entre el corte negativo y el corte roll finger Y ya veremos Ya la pues evidente de la colección ¿Cómo se llama la colección? Como lo dije en el principio pero la verdad es que no me acuerdo bien Pero bueno vamos a abrir este guante El estuche me parece muy bueno O sea el packaging muy bien hecho Disculpenme la luz pero pues ya es de noche y pues lo tengo Vienen dos compartimentos por separados Y si abres debería poder abrirse para acá Voy a sentar que sea un poquito más Enfocada la cámara Parece que sí Ahí está O sea uno pensaría que se abre por aquí como los de Bullsport No Se abre por aquí Y retiras el guante Incluso podrás meter un para acá y un para acá Y aquí cualquier cosa O sea me gustó bastante Está muy bien hecho Aquí viene Ah claro Afected Es la colección Hoy salió una que se llama Orange Zone Algo así Que esta es la colección Afected El guante se llama Baran 5 Vamos a sacarlo Les repito el packaging muy bien hecho Con dos compartimentos para cada guante Con sistema de ventilación En ambos lados Para colgarlos Y pues les digo que lo pueden usar con dos pares de guantes Y aquí meter alguna cosa Aunque se te puede resbalar Entonces ya que empezamos a hablar Vamos a empezar a hablar solo un poco sobre el guante Bueno pues como pueden ver Vamos a echarle un vistazo Antes de empezar bien con la review Ya la palma que viene chista Es la de tope de gama de esta marca El personalizado MFF Mateos Fútbol Federación Vamos a enfocarla y eso es Ahora yo previamente había comprado la colección igual nueva Afected Estos dos licras compresivas con protecciones Como ya las habían visto Que evidentemente combina perfectamente bien Los colores de la colección Afected Y pues la verdad es que estaba muy impresionado Con la calidad de esto Que te da una sensación de compresión Pero a la vez de protección O sea es algo muy bueno Había ni en los de Fútbol Emotion la había visto Entonces ahora sí Vamos a pasar a hablar sobre la palma Bueno la palma es la tope de gama De esta marca Que se llama Super White Cloud Es una Evidentemente palma de 4 milímetros de grosor Con un agarre perfecto O bueno es lo que sale La página con un muy buen agarre En seco, en mojado Me parece que esta marca también maneja una Pues una gama de guantes Con palma para agua Pero pues me he decidido en esta Porque aquí no es que lleva mucho Entonces Vemos que el cuerpo del guante Está construido completamente en opreno Con una muñequera elástica de una sola vuelta No, no elástica Disculpen, de una sola vuelta Montada en látex embossed Textilizado Vemos inyecciones de silicona Para soporte Del despeje de puños Muy bien hecho Unos detalles bastante Que me parece que son unas K's Pero como en diferente forma Aquí vemos la marca Keeper Sport El logo Muy bonitos detalles De este guante La verdad es que Estoy siendo impresionado Vemos que la palma es extendida Como les dije Es un corte híbrido En los dedos exteriores Meñique Y Índice Tenemos Corte en este Roll Finger Hasta cierto punto Aquí comienza a ser negativo En los dedos interiores Tenemos El látex cubierto Prácticamente En todo el Deo pulgar Que se extiende hasta acá Otra cosa es que Las costuras Que están por dentro Hacia afuera Están Montadas en látex Entonces Como un Roll Finger Nunca vas a dejar De hacer contacto Con látex Con este Corte Como lo pueden ver Por acá Entonces Un detalle Que viene bien Vamos a ponernoslos Una cosa para meter La mano Mucho más Fácil Que se Elástica Elástica Se hace Es que no lo pueden ver aquí Pero se Es un poco elástico Este material Lo metes perfectamente bien Me parece que se vea Vamos a acercarlo Les digo Desculpenme por la luz Vamos a ver El ángulo Ahí está Se estira Y uno mete la mano acá Ahí se medio desenfocó En la cámara Ahí está Uno mete la mano Y lo cierra Con tantita elasticidad Aquí pero no completo Hashtag Complete control Hay que hablarlo Vamos a círselo acá Complete control Aquí se Superwhite flow Directly from the heart The heart of gold keeping Sale un corazoncito Como pudieron ver En el unboxing pasado De esta marca Que ya de esta tienda Que en la caja sale igual Es un guante muy armado Que con las inyecciones De silicona Te da un soporte Bastante bien Incluso En el dedo pulgar Aquí vemos que también Está montado un poco En látex Aunque el cuerpo principal Es de no freno Llega hasta acá Un detalle muy bien visto Que pocas marcas hacen Que me parece Que el dominador En este aspecto En la muñequera No en la muñequera Porque en la muñequera Me parece mejor Adidas Pero por ejemplo El cuerpo de la muñeca Para proteger La articulación del carpo En la muñeca Me parece que Es un poco más larga La de Rinat Pero esta Está muy bien hecha Mejor que otras marcas Porque se extiende Hasta acá Como pueden ver Disculpenme por ahí Por la cámara Entonces les digo Estoy muy impresionado Con esta marca Por lo bien que parece Que hacen las cosas Estamos ahí grabando Un video Que va a ser Sobre Experiencias de compra Que iremos Grabando la pantalla Como compramos Compramos ahí Un par de Predators En esta marca Que les digo Estoy muy impresionado Pero ahí Tuvo un problema Con el pago Pero bueno Ya se pudo solucionar Aunque no se verá En el video Ya explicaré por qué Y Pues Ya verán Pero me parece Que es una marca Que trabaja muy bien Los envíos rapidísimos Con ups Me parece que es la mejor Para enviar Porque se puede Trackear fácilmente Recientemente Hace dos semanas Pedí unos guantes A Pro Keepers Line No han llegado No lo sé No los puedo trackear Le pedí los Fingers Around De Hunsworth De la nueva colección Me gasté una buena lana Pero pues Esperamos que lleguen Porque si no Ya veremos Que estaremos haciendo O detalles De la palma Extendida hacia arriba Que dice Para el 5 Pueden ver Que está hecho Latex Con unas Rasgadoras ahí La palma Se extiende Completamente De este lado Como lo viene siendo Algunos modelos De WorldSport Incluso también El dedo pulgar Para mejorar La durabilidad Esta es una Palma de tope de gama Entonces pues Evidentemente Se raspa fácil Pero pues Habrá que probarla De primera impresión Les digo Que me está encantando O sea Es un guante Armado De los que me gustan Pero sin perder Ligereza Este corte A mi en lo personal Me gusta mucho Lo pueden ver aquí Como cierra la mano El látex está muy bien Falta activar la palma También estamos haciendo Un video de como Como Lavar tus guantes Y ya haremos Uno como Activar la palma Y buscaremos Hacer una playtest En estas vacaciones Sobre estos guantes Y ahora ya que conocen Un poco Mi opinión Y las características Generales Vamos a ver Si para mi Es una buena experiencia De compra Que ya Una buena opción De compra Para unos porteros Entonces Vamos a ver Bueno pues Pasamos a hablar Del precio Estos guantes En list price En el regular price O sea En el precio regular Que aparece Es de 100 euros Que son De 2.290 pesos Un guante Nada barato Pero no sé por qué Suele variar No sé si por el euro O algo Pero generalmente Sale 85 euros Que son 1950 pesos Pero yo aproveché Una oferta Que estaba Hasta la semana pasada Que si comprabas Unos tacos No sé si Unas botas de fútbol Con unos guantes Salía el 30% De descuento Y un amigo Necesaba unos tacos Entonces le dije Ok vamos a pedir Los tacos Él se pidió Los pedidos 18.1 FG Y le salieron En 3000 pesos Y yo me pedí Estos y me salieron En 55 euros Que son 1250 pesos O sea A mi el 150 Puse esta calidad O sea La verdad es que Es un guante Que me impresionó Muchísimo Habrá que probar La palma Digo que Pero de primeras impresiones La verdad es que Estoy impresionado O sea A mi el guante Me está acomodando Más que una palma Reus O sea Digo de primera impresión Ya los probaré Por ahí del martes Miércoles Y les haré A partir de ahora De marcas Y modelos nuevos Un Tipo video en corto Para saber si vale La pena realmente Comprarlos Si vale la pena El precio regular Incluso en descuento Esto es en descuento Si los agarras En descuento La verdad es que Te recomiendo muchísimo Comprarlos Entonces bueno Pues esto fue el unboxing De hoy Del guante Varan 5 De la colección Afected Espero que les haya gustado Ya tendremos El video de que Si vale la pena o no Una marca Que me está impresionando Muchísimo Las personalizaciones Muy bien hechas Y muchas opciones Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Yo soy Mateo Fútbol Nos vemos el siguiente video Czy vale la pena o no thought ¡Suscríbete!